Música Me parece una excelente idea que tengan aficionados como yo, que se haya abonado, que no hace mucho tiempo en ciertos labores. Música Soy abonado desde 1998, en esto casi aún fui invitado al programa Somos Santos. Hoy me tocó ser panelista aquí, afortunadamente, pues bueno, darles gracias al equipo por la oportunidad, por la fortuna de estar con Pedro. Música Guerreros más que nunca Música Nos invitaron a ver el partido desde la suite, nos invitamos a que sigan participando para andar en equipo en las buenas y en las malas. Soy Abonada Guerrera desde esta clausura, hoy nos invitaron a venir al juego Santos-San Luis, la estoy pasando super excelente, yo soy Abonada Guerrera y tú que esperas. Vamos Guerrera, ser un guerrero nunca muere. Música 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 ¡Gracias!